familia bienvenidos de nuevo a mi canal hoy nos encontramos en fontana fontana california cerquita al 15 y al 60 tenemos una buena propiedad tiene cuatro recámaras tiene dos baños está muy muy bien ubicada no tiene alfombra tiene pisos de madera sal de comedor amplia grande cocina muy buen de muy buen tamaño la casa tiene casi 1400 pies el terreno de 10.000 pies no está chico que tiene la master muy grande muy cómoda ya sabes si andas buscando aquí en fontana si quieres comprar si quieres vender dame una llamada mándame un texto muy buena yarda y con su naranjo 9 51 3 10 35 0 5 9 51 3 10 35 0 5 y por 440 mil 4 4 0 si señor si oyo bien si señora 440 mil y te llevas esta casa en fontana california con cuatro recámaras excelente ubicación excelente ubicación casi casi listica para vivirla casi casi listica para vivirla ya sabes una pregunta 9 51 3 10 9 51 3 10 35 0 5 9 51 3 10 35 0 5 comprando vendiendo nosotros te vamos a ayudar para que ahorres mucho tiempo y dinero no se te olvide no se te olvide darle like a mis videos y suscribirte a mi canal para más información para que recibas inventario de casas en los ángeles en horas en san diego en san diego y en riverside tenemos casas tenemos ranchos lo que ocupen lo que necesites estás a una llamada 9 51 3 10 35 0 5 y te quedas con una casa en fontana por 440 mil dólares 4 4 0 todo y